Relájate, estamos en el programa Zona de Desmadre, es rutina, es puro pedo. No, 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 chingar tu madre, tú y todos los de Zagar desde el bar. Ok. Para evitar pedo, donde digas eso, güey. He visto los brazos de esta cámara, güey. No sé. Un chingazo de este me regresa al kinder. Pinche viejo estúpido, pinche viejo peloniente, huevos su perra, madre. Huevos prietos, perro infeliz. Cara de cundillo, pero recién bañado. Ya, mamá, relájate, ¿cuál es el problema? No, 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 este pinche viejo era bien tóxico. ¿Por qué, mamá? Sí, le decía a la tía Blanca. Ya, Blanca, mírame, desapergátate. Para las nuevas generaciones es desemvergate. Ya, Blanca, desapergátate. Solo tengo ojos pa' ti. Y Blanca le decía, sí, pero pito pa' todas. Ha 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 Gracias por ver el video